En el equipo rojo, las cosas están complicadas. Mientras que el verde se motiva, gana y aprende de sus errores. Tiene la posibilidad en este juego el equipo verde de ganar el día nuevamente. Ya lo ganó ayer, vimos que el jefe dio el veredicto final. Vamos a arrancar a jugar. Primero me quiero acercar acá porque no sé si saben, pero durante todo el corte el señor Julián estuvo acá encerrado. ¿Querés un vaso de agua, algo? ¿Te alcanzo? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Ok, está bien, hay que... Bueno, está bien Julián, vamos a arrancar entonces a jugar. Me voy para el costado, no quiero interrumpir la red ciega. Va a arrancar, lo vuelvo a repetir, Maxi. Está dentro de la jaula el señor Julián. Esto es... ¡Cómbate! Bien, Maxi, adelante. Dale, 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 dale. Dos pasos más, dos pasos más. Ahí tenés el banderín. Levantá la mano derecha. Ahí, un poquito más adelante. Ahí. Dale. Ponételo en la boca, así es más fácil. Dale. Seguí. Dale, dale, dale. Velocidad, vamos, vamos, vamos. Dale, dale, Maxi, dale. Dos pasos más, dos pasos más. Uno más. Bajá, dale, bajá. En diagonal, en diagonal, en diagonal. Dale, dale, dale. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Un poco más, un poco más. Acá, dale, dale, dale. Ahí está. Dale, ahí. Ahí va. Ahí va. Dale, 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 dale. No, la otra, dale. Tenemos dos llaves para un mismo candado, eh. Salí, Juli, dale. Dale, salí. Llegando la dificultad de que no se... Para adelante, para adelante, para adelante. Ahí, un poquito a la derecha, 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 un poquito adelante. Adelante, 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 adelante. Ahí, ahí. Movéle, vamos. Agraba el violín. Agraba el violín más abajo. Juli, movete. Ahí, ahí. Agraba el violín. Ahí, un poquito. Ahí. ¡Campanazo! Ay, Julián, que tocó la campana con la mano, pero no podía agarrar el violín, jefe. Hay replay. Vamos a ver, por favor, el último momento para corroborar el tiempo, por favor. Ay, sí, veamos la replay. Ahí va. Ahí va, Julián. Fuito a la derecha, 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 un poquito adelante. Adelante, 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 adelante. Ahí, ahí. Movéle, vamos. Agraba el violín. Agraba el violín más abajo. Juli, movete. Ahí, ahí. Agraba el violín. Ahí, un poquito. Ahí. ¿Jefe? Muy bien. El tiempo fue de un minuto cuatro segundos. Un minuto cuatro segundos, entonces, para el equipo verde. Les pasaba el violín entre las manos, no podía tocar la campana. Julián finalmente lo hizo. Un minuto cuatro segundos. Está el señor Leandro Pena para la red. Está dentro de la jaula Sergio. Y esto es... ¡Combate! Más rápido, le. Bien, bien. Tres pasos más. Dos. Este ya, da vuelta, da vuelta. Ahí, agárralo arriba. Bien. En la boca, en la boca. En la boca de un racón todo. Explosión, explosión. Vamos, León, vamos, León. Un paso más, un paso más. Ahí te bajás, te bajás. Dale, corre. Corre, diagonal, 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 diagonal. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí está la cola. Listo, listo, dale, dale. Corre, corre, corre. Ahí, derecho, derecho, derecho. Ahí, 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 arriba, ahí. Ahí, atrás, 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 ahí, izquierda, un poquito izquierda, un poco izquierda, ahí, ahí. Campanazo del equipo rojo y jefe. No hace falta, señores, ver la replay para decirles que el punto es para el equipo verde. ¡Bien, león, ¿qué va el equipo verde? ¡Bien, león, ¿qué va el equipo verde que hace el pueblo? ¡Bien, loón, qué va el equipo verde!